El acoso escolar cobró otra víctima, pero esta vez fue fatal. Un niño de 9 años se quitó la vida en Virginia tras varios meses de sufrir acoso, bullying en la escuela. Su hermana lo encontró inconsciente colgando de un cinturón en su habitación y en el hospital lo declararon muerto. La familia dice que sospechaban lo que estaba pasando, pero que el niño no quería discutir el tema y los evadía. Así que la lección de todo esto es que cuando un niño se tranca y sabemos que está siendo víctima de bullying, tenemos que ayudarlo a que se desahogue. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.